Pues aquí no va a haber transición, aquí Morena se queda los próximos seis años y con un poco de suerte para ellos, los siguientes seis también. Con lo cual habremos tenido... Ay, qué bueno que yo ya no lo voy a ver, fíjate. ¿Lo verás así sea desde el ectoplasma? ¿Desde el cielo? No, desde abajo. ¿Desde el infierno? Sí. No, Rafa, no, desde el cielo, como un ángelito. ¿Qué vas a ir a hacer al cielo? Ahí no conoces a nadie. ¿Qué te pago? Toda la gente que has conocido en tu vida está en el infierno. Sí, verdad, sí. Por favor. Eso sí hago. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y a continuación veremos una entrevista en la cual va a sorprender a propios y extraños. Y es que sabemos que el programa Típical TV, que de hecho se hace en la casa de Carlos Saladraqui, pues sus invitados, tanto analistas, periodistas y todos aquellos pseudos, más bien cada uno de ellos, pues están directamente con un guión establecido. Atacar al presidente López Obrador, atacar a la Cuarta Transformación y a todo lo que tenga que ver con el actual gobierno del pueblo. Es la realidad de las cosas. Y de hecho, todos esos invitados, ese guión tienen que mantener. Sorprende a propios y extraños, que vamos a ver inclusive a Rafael Cardona, este periodista, que sí le tira muy duro al presidente, pero dice lo que muchos de nosotros sabemos y los opositores no lo quieren aceptar. El excelente gobierno que tiene el presidente, algunos detalles que hay en el país, pero no es culpa del presidente, son culpa de los gobiernos anteriores, porque no vas a venir a componer en cuatro años y medio lo que se hicieron más de 80 años de gobiernos corruptos, entre periodistas y panistas, que vimos que fueron lo mismo. Lo que más sorprende, y verán la cara de Tere Valle, hasta Carlos Saladraqui se fue antes, donde veremos cómo él le menciona, para gusto de todos nosotros, y sabemos que seguiremos apoyando esta Cuarta Transformación, que sigue, ¿qué más será? Que en los próximos sexenios es de Morena, y dentro de seis años igual, la Cuarta Transformación va a seguir. Casi, casi le da algo a la señorita Tere Valle, porque sí, sí, sí le impactó mucho dicha noticia. Pero vamos a verlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Oposición, sin fuerza, sin iniciativa. Una oposición sin posición. Exacto. Eso, bueno, que eso no es culpa del señor Andrés Pano. No, claro. Él tiene muchas culpas, pero esa no. De acuerdo. Esa no es culpa de él. Que hayamos llegado a un país enanizado en lo político, no es culpa de él. No. Eso a él le favorece, porque las únicas opciones políticas serán en la endogamia del poder. Entonces, la endogamia del poder permite todo menos el traspaso del poder. Entonces, aquí no va a haber transición. Aquí Morena se queda los próximos seis años, y con un poco de suerte para ellos, los siguientes seis también. Bueno, cuál habremos tenido. Ay, qué bueno que yo ya no lo voy a ver, fíjate. Lo verás, así sea desde el ectoplasma. Desde el cielo. No, desde abajo. Desde el infierno. Sí. No, Rafa. No, es el cielo, como un angelito. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, Rafa? ¿Cómo salimos de esto? Miren, les voy a contar, porque me gusta mucho contar, lo que me dijo el señor Rafael Cardona, el día después de las elecciones de 2018. Lo voy a contar otra vez. Cuéntalo. Sí. Lo estábamos comiendo con unos amigos, y entonces le digo, ay, Rafa, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ya ganó López Obrador? ¿Tú crees que va a ser un sexenio o esto va a durar más? Y me dijo, mi querida Tere, tú y yo ya no lo veremos, la salida de este hombre. Imagínense, me lo dijo hace cuatro años, y tenía toda, toda, toda la razón. Pues qué feo, ¿no? Hay veces que... Yo, ¿sabes qué pensé? Dije, pues ya, Rafa, ojalá y se equivoque mucho, porque eso no puede ser. ¿Y Rafa? Pues mira, yo solamente lo calculo de esta manera. Cuando el Partido de Acción Nacional, con el enorme auxilio del PRI, llegó a la presidencia de la República, vimos la llegada de un partido sin estamina de poder. Los panistas llegaron ahí a hacer negocios y a hacer torpezas, y en fin, no tenían vocación de poder real. Tenían miedo de gobernar, no sabían, no les interesaba aprender, tenían un candidato que era chistoso y divertido, pero nada más. Y como toda Coca-Cola, ¿no? Lo destaparon, se le fue el gas y quedó ahí en un agua. Ay, lo prefiero mil veces. Me parece Winston Churchill ahorita. Me van a extrañar. Sí, no, y todo en la razón. Y después vino el gobierno de Calderón, que es fenomenalmente fallido en muchos sentidos. Y bueno, ¿qué fue lo que tuvimos? Dos sexenios de panismo. De panismo. Sí. Si estos lograron dos sexenios sin compromiso ni patología del poder, ahora con la patología del poder de López Obradorismo y la cuarta transformación, pues te echas el doble, facilito. A ver, Rafa, te voy a hacer una última pregunta. Y nada más, te termino con eso. Estabas haciendo una lista de las áreas emproblemadas del país. Todas. La educación, la salud, esto, taca, 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 taca. Y entonces un amigo mío, que es mi amigo a pesar de que trabaja muy cercano al presidente, me dijo, bueno, ¿y qué querían? Toda revolución es el desmontar una estructura para montar otra. Bueno, eso es lo que ellos entienden. Están desmontándolo todo para volverlo a acomodar. Bueno, ese es un viejo principio del drosquismo, ¿no? Desármalo todo, desaparécelo todo y vuélvelo a hacer para que salga como tú dices. Entonces, por eso las cosas van cambiando, no solamente de nombre, sino de función. De función. Las dos palabras juntas, ¿no? De función, exactamente. Sí. Entonces, bueno, ¿qué esperabas? Si te prometen una transformación, te la están cumpliendo. Yo te puedo transformar a machetazos o con un bisturí, pero te transformo, ¿no? A ver, Rafa, la última pregunta. ¿Le modelar o le moler? Bueno, ¿será que yo soy una asquerosa reformista, como dirían los comunistas de aquellos años? Pero, en fin, lo que te quiero preguntar es esto. ¿Qué ingrediente nos está faltando, los que no queremos que esto siga, ¿ves alguna estrategia, algún camino que nos pudiera ayudar? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que nos falta, lo que nos falta es organización y compromiso. Los que trabajamos en los medios, hemos logrado esquivar la embestida. Los que trabajamos en los medios, hemos toreado, ¿no? Pero los que trabajan en la política, no. Nosotros hacemos política. Esto que estamos haciendo tú y yo es política. El periodismo es un brazo, una rama de la política. Bueno, que no tiene como finalidad tomar el poder. En todo caso, acompañar la toma, o el proceso de toma de poder. Acompañar, incidir, intervenir. Pero nosotros hemos hecho muchas cosas. Pero, ¿dónde están? ¿Qué han hecho las organizaciones empresariales? ¿Qué han hecho las organizaciones sociales? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. No han hecho nada. Sí han hecho, pero no se nota. No, es que si no se nota, no lo has hecho. Pero las marchas. Las marchas. Fue un momento muy importante. Yo fui a las dos marchas, las vi de cerca. Te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que las marchas fueron un éxito de 200 mil personas o de 300 mil personas. Muy bien, sí. ¿Qué son esas 300 mil personas, esas voluntades expresadas junto a una creciente masa electoral que hace cuatro años era de 30 millones de personas? Pero ya no son 30 millones. No, ahora son 35. No, ve lo que pasó en la Ciudad de México. Vamos a ver, vamos a ver. Las elecciones intermedias siempre son engañosas. Vamos a ver. Lo que pasó en la Ciudad de México, pasó en la Ciudad de México, sí. Y lo que pasó en 22 estados de la República, que se quedaron con todo, incluyendo los congresos locales. Por eso te digo, no podemos seguir simplemente contemplando lo que está pasando y decir, claro, tú y yo hacemos en nuestra trinchera lo que podemos hacer. Pues yo creo que sí hay eso que tú decías, Rafa. Una falta de compromiso ciudadano y una oposición también que se dé cuenta de lo que está en juego, que despierte. Así como muchas veces a los chairos les dicen, oigan, despierten, ya entiendan lo que está pasando. Yo creo que la oposición también está dormida. Tampoco entiende. Yo no sé si está dormida o está algo peor que estar dormido. Comprada. Pues no sé, porque dormido, pues no eres responsable de tu sueño. Pero despierto, sí eres responsable de lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo la oposición? Poco. Yo digo que no está haciendo nada. Apareció hace poco un señor de Hoyos diciendo, yo quiero ser presidente. ¿Y usted por qué? Bueno, pero decía cosas peores que Bukele. O sea. Bueno, ¿y usted por qué? Ahora, yo no le niego su derecho de que él quiera ser candidato a lo que sea. No, es muy su derecho. Pero esa señora, ¿quién representa? Representa a un poquito así. Un poquito así de los empresarios. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Raro ver a Rafael Cardona, ese periodista, un ferro detractor del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación, viendo que dice mucha verdad. La realidad es que en los próximos seis años seguirá la Cuarta Transformación. El 2024 está cantada. Y seguiremos así durante muchas décadas porque es el único gobierno que se está preocupando por el pueblo mexicano. Vieron cómo a Tere Vale casi le da algo, le da un suponcio cuando se dio cuenta de eso. Y es que la realidad de ellos es que solamente están buscando sacar raja política para que los mismos políticos de oposición que tienen todavía muchos recursos de las priorativas, los empresarios que están muy molestos porque ahora sí pagan impuestos y tienen que contribuir con el pueblo, pues simplemente le siguen dando semillita a ellos, le están dando su maicito, para que obviamente hablen mal del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Me queda más que claro, amigos y amigas, el mensaje es contundente. Hay que seguir apoyando esta Cuarta Transformación, el único gobierno que se ha preocupado por el pueblo mexicano y que para ardor de muchos, entre ellos Carlos Arasraqui, lástima que no estuvo Los Asnos, me hubiera encantado que estuviera, pero Tere Vale o Beatriz Pagés hubiera sido magnífico porque simplemente con estas noticias iba a haber más de un infarto, no se le desea a nadie ni mucho menos, aclaro, pero de esta noticia tan contundente que les dio Rafael Cardona, pues muchísimos de ellos les iba a dar al menos algo. Me quedo con eso, amigos y amigas, excelentes noticias para el pueblo mexicano, mientras siga la Cuarta Transformación, México sigue creciendo. Y bueno, no sé si les gustó el video, si les gustó les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, nos ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los usuarios medios jamás lo has de encontrar. Amigos y amigas, hay que seguir apoyando esta Cuarta Transformación para que México siga cambiando. Nos vemos en la próxima.